Sale de pared Juan Lebrón y carga con la derecha por el centro, Chingoto intentando dividir, propone el globo rápido, la contrapared lateral osada de Juan Lebrón, genialidad absoluta del español, pero aún así Chingoto sigue defendiendo, carga por el paralelo con el passing, Galán recupera, Tello con el globo rápido, y define Juan Tello que interpretó a la perfecta... Un puntazo, porque yo ya me he perdido cuál ha sido la mejor, la paralela que ha recuperado, el pinball ese que ha hecho...